Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 1DC, más de 2.5 millones de personas son víctimas de tráfico humano al año, muchas transportadas por mar. Las principales razones por las que las personas se convierten en víctimas del tráfico de personas incluyen falta de oportunidades económicas, muchas personas caen en manos de traficantes debido a la pobreza extrema y la falta de empleo en sus países de origen. Conflictos y violencia son factores que obligan a las personas a huir de sus hogares, haciéndolas vulnerables a los traficantes que les prometen seguridad y un futuro mejor. Desastres naturales y cambios climáticos, estas situaciones de emergencia crean un terreno fértil para los traficantes que se aprovechan de la vulnerabilidad de los desplazados. Falta de educación e información, hace que muchas personas no reconozcan las señales de peligro y confíen en falsas promesas de trabajo o estudios en el extranjero. En resumen, el tráfico ilícito de personas por mar es una violación grave de los derechos humanos que requiere una respuesta integral y coordinada a nivel global. En la descripción de este video encontrarás nuestro sitio web y redes sociales. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!